¿Cómo estás viendo la afluencia de la bodega Pago de Tarsis? Estamos con Vicente García de la bodega Pago de Tarsis. Ellos también han venido a Placer Bobal. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo la afluencia ahora a estas horas? Pues yo creo que bien. La verdad es que la gente siempre tiene interés por los vinos. No sé por qué, a pesar de lo poco que se consume en España y en la Comunidad Valenciana si cabe menos. Pero bueno, luego cuando haces algo de esto siempre tenemos gente que siente interés por los vinos. Bueno, en concreto, es por ese interés y ese público un poco joven que está viniendo aquí. ¿Qué os aporta a este tipo de eventos? ¿Que tenéis contacto con el consumidor final? Yo espero que aporten algo. La verdad es que yo creo que soy de esos pesimistas porque dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces acabo no siendo pesimista. Precisamente porque no hay consumo y luego porque la gente cuando quiere tomar un buen producto piensa que lo ha de tomar de fuera. Lo cual es bastante lamentable. Entonces, en ese sentido, pues yo espero que alguna vez los que tienen o no tienen crisis que tomen lo nuestro porque es sensacional comparado con lo que hay fuera. Bueno, y precisamente con esto, con esto de yo consumo vino de fuera y tal, bueno, este evento es para ensalzar la Bobal y para ensalzar la Uterraquena, ¿no? Para congregar aquí a 1.200 personas y que prueben... A ver, cuesta mucho. Hoy si no sales en la televisión, no existes. Y no salimos en las televisiones. Por circunstancias que todos conocemos, la Valenciana ha desaparecido. ¿Crees que estará la televisión nacional o estará la de las otras grandes cadenas? Seguro que no. Por lo tanto, no existimos. Y eso me duele. Tengo que decir que me molesta porque hacemos un gran esfuerzo y hay lamentablemente muy poca gente o afortunadamente hay algunos como vosotros que sí que os estáis preocupando por este tema. Pero sigue siendo muy poco para las necesidades que tiene el sector y debemos de reclamar una atención que no sé si vamos a tener. Pero si estuviese la Belén Esteban, por poner un ejemplo, estaría esto lleno de gente. Y habrían venido las televisiones. Bueno, estará lleno de 1.200 personas interesadas por el vino, que es lo que se busca, ¿no? Que es lo que pretendemos con este evento al final. Y bueno, pues eso. Bueno, cuéntanos que... Igual somos siempre los mismos. Sí, puede ser también. Cuéntanos qué nos has traído. Bueno, pues mira, en general, el ser original tiene su interés. Pero un interés relativo como todo en la vida. Nosotros hemos hecho un producto a partir del Bobal, igual que Francia lo hizo hace 500 años, a partir del Pinot Noir, bien porque hace 500 años que empezaron unos o porque nosotros hace 8 años que empezamos. La verdad es que nuestro producto nosotros lo vendemos en Epernet, que es una ciudad que el que sabe de champanes sabe dónde está. Pero ¿cuánto vendemos? Un palet al año. Porque consideran que nuestro producto está en un nivel muy alto y en un precio muy bajo. Pero aquí nos parece que este espumoso, que es un espumoso, que no es un cava ni es un champán, pero está hecho con las mismas características, las mismas condiciones que está hecho el champán, solo que está hecho con la Bobal. Y mucho Bobal, pero se vende muy poco. Vendemos en Japón, vendemos en Estados Unidos, pero en Valencia igual no lo conoce nadie. O se han bebido otras botellas, vamos. Por decir algo. Lo que comentabas antes de en Francia, que es un vino de muy alta calidad, pero que cuesta poco. Al final también seguían un poco por el precio, ¿no? Entonces, es al final esa dicotomía siempre. Somos de marca, los seres humanos somos de marca. Y la marca champán pesa mucho. Y los estúpidos bebemos champán. Y los inteligentes beben a veces cava. ¿Esa es la cuestión? Muy bien. Bueno, pues un placer teneros aquí. Igualmente para mí. Y nada, esperamos que disfrutéis y que podáis acabar todas esas botellas que tenéis. Igualmente. Igualmente.